Música No vengo a llorar, vivo sin desperdón, vivo sin desperdón Fuiste la guitarra que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar No vengo a llorar que ese amor se va a acabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!